Se van a dropear de la trampilla eh, o de rojas o de... Si, hay dos y tres por allá arriba Se dropearon ya? Ahí se tiras? No me lo pruebas No, está toca ahí Te voy a rotar por las rojas Si Último? Arriba creo no? Si Se ha dropeado Baja boludo me vas a tener una flash Si No, no se ha dropeado Si Ya vengo eh Mala No se va a tirar Noo Lo mata el cuchillo Increible Te imaginas que esa flash nos ciga a los tres y nos mata a los tres eh? No, sabía quedarse par Ahora tengo que hacer un poquito, un poco más de directos y ya está Loca Y listo más que se ha ido a mi colegio Creo que no me ha ido No, si me rollo Aguanta tú ahí eh? Puchan por atrás Son dos o tres por acá atrás Si Creo que tengo cámara eh No la romperon Voy Mata Y me ciegas Me ciegas eso tío Noo Noo Disculpame eh Vendí un poco allá Tranqui Tranqui Te juro que no me daba y en aquel cam no se muy bien como me daba Me suspendí la verdad Estaba en buena pos y tío No tendría que haber cambiado ahí el pixel ese Me cargaba el que me estaba pusiando Y tenía defuso No me tendría que haber ido ahí tío Necio Bueno, me compré ese set de Proliga porque la verdad me gustó mucho Y... No sé si he llegado a comprarme algún Gear Pass De los primeros Gear Pass que sacaron algo No, a ver, de los primeros Gear Pass que sacaron imposible Porque yo no me gastaba dinero dentro del juego Pero a lo mejor unos años después A lo mejor sí que me he llegado a comprar algún Gear Pass Pero en resumen prácticamente nada O sea, menos de... 60 euros a lo mejor He llegado a meter ese juego, 50 O sea, seguro El volcán está listo 10 segundos El material explosivo está listo Es que vamos, seguro Menos de 50 euros O sea, 100% Los atacantes tienen que encontrar una bomba Volcán listo, úsalo si lo necesitas Muero Atención El enemigo ha encontrado una bomba No El volcán está listo Cambio a otro cargador Todos los explosivos están en acción Han posicionado para arriba eh Ah Ah Hijo de puta tío Me niña que tengo el lado, que p... Esos tú Toma, es la Zofia, yo creo. Lo caí por principal. Tengo la Twitch por ahí, cerca de Pastalería. Tengo la Twitch por ahí. Qué tío, están listos. Tienen todos abajo. Hay una finca tambien La rama arriba es la ultima Vale Este doy yo el pixel, se baja No por blanques a lo mejor Creo que si No tenemos abierto el pixel Perfecto No, el pixel está cerrado Faltan 15 segundos El tiempo acaba En 10 segundos Quedan 5 segundos Vale Vale Muy buena Ostia le diste sin verlo Los putisimos set No me gasto ese dinero Que en verdad era poquisimo Pero Si a puta lo que está haciendo El maestro Ostia Hay que hacer cuidado Si, en piano, en puerto del baño había dado el capta Se han dejado caer el desactivador Demoledora pesada Granada frag fuera Está el billy de la guía Muerto Estoy jodido No me lo puedo creer, Pablo Es que hay que ser imbécil Vale, vamos a ver En blancas... Bueno, está en coca el tío Rompí ahí el capcan de... Aquí en piano no hay nadie No, no, no Voy para metirme Ok Voy a hacer rappel para... para piano directamente Muy fácil Bueno En blancas, la frost Ok Detrás, lo has escuchado detrás Si, no, si, no, 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 estoy zorro de boludo En piano, the last one No me lo puedo creer No me lo puedo creer Miro, tú Esta sesión hace rato de Esmeralda Puede ser directos por sacar una excusa hacia un ruado de esmeralda, tío. Pero eso... ¡Fua! ¿Cuántos meses han pasado de eso, tío? Ahí, caso. La Frost está en árbol, ¿eh? Me va el juego mal, tío. Ah, si tiro una piña me lo cargo. Lo que pasa es que las piñas no se calientan ya. No se calientan ya. Voy el balón. Lo que me pongo, ok? Sí, tírate. Abro contigo. Tírate, tírate. Hay que recuperar a él, tío. ¿Estás muerto? ¿Puedo más a nadie, tío? Voy a buscar el despliezo y planto, ¿vale? Muerto a Frost. Muerto a Smoke. Ahí me muero, ahí me muero, también. Muerto, Castle. No hay nada. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Nice. Vamos a hacer con Sentry. A ver si podemos cerrar esto ya. Hombre, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Ah, por cierto. Hostia, ayer me vi el hoyo 2, chavales. Y esta mañana me he visto el hoyo 1. Para que veáis lo que me ha gustado el hoyo, hostia. A mí es que la película del hoyo me flipa, tío. Debemos localizar una bomba. ¿Yo qué queréis que os diga? A mí lo que es la historia del hoyo, aunque no expliquen una mierda de nada, como en la primera, está guapa, tío. A mí es que ese rollo de películas me flipa, tío. Ese drama, ese suspense, ese de... No sé, te genera inseguridad. O sea, quieres estar atento, ¿sabes? O sea, a todo el rato. Es la polla, tío. A mí me flipó, la verdad. Incepción en 10 segundos. Incepción en 5 segundos. Bomba localizada. Vayan a su posición y desactivenla. Necesito recargar. El dron está activo. El dron es un vídeo, el zarga. No hay nada. Se vea el vídeo. Los dron están cerrados. Está muerto. Vale. Está cerrado, Thatcher. Puedes ir. Creo que me muero. ¿Dónde está? ¿Bomba? Ahí está el mazo acá debajo Es muy malo Están todos fuera de bomba El último miembro de los enemigos El otro estaba por blanca, ten cuidado ¿Qué? The last Go to the plant station No sé, planta en medio de la bomba Están fuera El Sedax ya no está en nuestras manos Solo queda un atacante vivo El Sedax ha sido recuperado Equipo enemigo eliminado por los atacantes Son imbéciles O sea, el nivel de las partidas, tío Está siendo nefasto, tío Pero por ambos equipos, ¿eh? Por ambos equipos, tío ¿Entendés? El mod se me falló Todas las velas de su arma principal Teniendo yo 230p Son nefastos, tío Estaban todos fuera de punto, ¿eh? No había ni dios dentro de todos Son dos Escuché, no, 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 no No, 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 no Pero es ese dropeo de la trampilla Arriba así Arriba estaban todos O sea, yo escuché Mira, yo me rayé que flipas Porque escuché como tres dropeos de esa trampilla O sea, no podía decir No hay otra trampilla Bueno, pues escuché tres dropeos De esa puta trampilla Y yo digo No me asoma ninguno Están todos en el puto freezer ahí Y luego resulta que solo se había tirado el puto smooth Y claro, al otro lo estaba escuchando atrás, ¿sabes? O sea No hay otra No hay otra No hay otra No hay otra